Toda la información, incluyendo la información que nos hace bien, que es inspiradora. Y es en el caso de Matías Pancorbo, que desarrolló una aplicación, porque su hermano tenía problemas para comunicarse, con lo cual desarrolló una aplicación bien clarita para sortear ese obstáculo. Matías tiene 26 años, su hermano Felipe 23, y estamos acá con Pancorbo. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, estamos viendo acá, y después nos lo vamos a mostrar en vivo. Primero, Felipe, ¿qué afección tiene? Felipe tiene esclerosis tuberosa. Es una discapacidad donde, cuando nació, a los pocos meses, habíamos cuenta que tenía esta discapacidad. Y bueno, fue un trabajo largo de muchos profesionales de la salud, hasta que él pudo formar su lenguaje. Pero, mientras tanto, ¿vos pensaste en una aplicación para facilitar eso? Claro, cuando ya un día estuve hablando con su psicólogo, con su tutor, que es amigo de nuestra familia, que se llama Gustavo Philip Weiman. Él es especialista en discapacidad, él acompañaba a mi hermano de todos lados. Y un día, hablando con él, nos empezó a contar todas las barreras comunicativas que tenía una persona de discapacidad en su día a día. Entonces, pensamos una solución con nuestra tecnología, con la empresa familiar, que es Servicios Computables, nosotros creamos esta aplicación. Bueno, y la tenés acá, mirá, va a mostrarlo en pantalla, no te preocupes, querido director. Mirá, ahí se acomoda él, que está muy canchero con la televisión, mirá, lo vas a ver ahí. Es re fácil. Claro. Ahí está, ahí ya lo va a acomodar. Vas tocando, esto lo creamos todos nosotros, el diseño. Sí, ahí está, mirá. Vas tocando pictograma por pictograma, y esto reproduce un sonido. Cansado. Vos lo podés modificar, podés poner tu imagen, o podés poner la voz de la persona. Volvé al pictograma. Entonces, vos lo apretás y te dice, por ejemplo... Cansado. Cansado. Acercátelo al micrófono, mirá. Asco. Cansado. Vos vas, la persona con esta barrera, con este déficit comunicacional... Déjalo ahí quietito, ahí está, mirá. Ahí va. Entonces, Felipe podía comunicarse con vos, y ahora... Bueno, Felipe ya... Claro, ya creó su lenguaje, pero para todas esas personas que no tienen este lenguaje creado, que tienen déficit comunicacional, con distintas discapacidades... ¿Podés crear diálogos, por ejemplo, a ver? Nosotros podemos crear diálogos en distintas formas. Sí. Vamos poniendo... Vamos a ver... En este lado... Y es muy simple. Aparte, bien grandotes los... Claro. Los deditos, todo. Nuestra idea era hacerlo simple y fácil para todas aquellas discapacidades. Ahí está, mirá. Y lo tenés en pantalla. Vas creando diálogos. No sé, a ver... Vamos a ver... Puedo comer chocolate. Dale. A ver si sale. Dale. Lo tengo que buscar, ¿no? No, y yo, mientras tanto... Vos buscálo. Tiene sí, el no, tiene volumen, tiene brillo. Ahí está creando el diálogo. Vamos a buscar... Entonces, en base a pictogramas, lo busca rápido. Puedo comer asado. Esto es para todas aquellas personas que no puedan comunicarse. Sí. Nosotros no estamos especificados en una sola discapacidad. Sí. Si no abarcamos muchas discapacidades y eso es lo que nosotros queríamos. Y cuando vos creas esto, Felipe, ¿qué te dice? Y Felipe fue... Fue algo tremendo porque empecé a tener mucho más contacto con mi hermano al momento de trabajar en el conjunto, ¿no? Nos unimos mucho más como hermanos y pasó de ser lo que era a otra cosa totalmente distinta. O sea, fue algo que cambió literalmente mi vida con mi hermano y hoy en día estoy súper agradecido y hoy en día está trabajando conmigo. Además, el jueves, él me acompañó a Rauch, que las chicas del Centro de Formación Laboral nos invitaron a Rauch. Sí. Viajamos acá a Rauch y mi hermano presentó la aplicación y con toda... Para él la presentó. Él la presentó con 190 personas ahí enfrente, escuchándolo. ¿Y cómo lo hizo? Bárbaro. ¡Ah! Fenómeno, un fenómeno. ¿Te está viendo Felipe? Me está viendo, seguramente. ¿Qué querés decirle ahí? Esa es tu cámara. ¿Qué querés decirle a Felipe? Lo amo, lo amo. ¿Qué es eso? Es todo. ¿Qué es eso? Es un ángel. Pero la verdad que estamos muy contentos y está muy bueno. No es solo para las personas con déficit comunicacional. Si nosotros lo pensamos para el entorno familiar. O sea, una persona con discapacidad tiene seis a cuatro perfecciones de la salud trabajándose alrededor. Nosotros creamos un ambiente por nuestra página web donde es un lugar donde nosotros comunicamos, conectamos a todos los profesionales de la salud con su familia. Genial. Y todos pueden hacer una evolución en conjunto del usuario. Bueno, estamos muy orgullosos. Gracias. La cantidad de jóvenes, la cantidad de estudiantes, la cantidad de argentinos que tienen excelentes ideas colaborativas. Nada más y nada menos que diálogo. Repetinos entonces esta... Ahí sí se llama. Perfecto. La aplicación... Es gratuita. Está para descargar en los celulares tanto Apple o iOS. Escucharon gratuita. Android. Sí, sí, es gratis. Y la verdad que de la parte de la empresa lo pensamos como que esto va a seguir siendo siempre gratuito. Siempre. No queremos. Ayer este instrumento para hacer un clic, ¿no? Que ya se va a implementar en hospitales públicos. Ahora ellos se están llevando esto a instituciones públicas y privadas. O de gran renombre como Flenny. Es muy interesante lo que pasa en Argentina. Es muy interesante lo que sucede con nuestros argentinos, con nuestros ciudadanos. Bueno, lo último. Te está viendo Felipe que lo va a grabar. Ahora lo está grabando. Decirle algo a Felipe. Te mando un beso muy, muy grande y te quiero mucho. Ah. Estamos. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias a vos. Por tu sensibilidad y lo brillante en familia. Lo brillante. Muchas gracias a vos. Muy agradable. Gracias. Gracias.